Este programa es una buena manera de gestionar el tiempo porque sólo en tres días conseguimos ante todo conocernos mejor no solamente a través de los insights que vamos consiguiendo a través de los casos y de los debates sino sobre todo a través del 360 grados que es un sistema de evaluación un punto de vista sobre cómo somos en diferentes competencias y según nos ven los jefes los colegas o los colaboradores. El formato del programa es algo distinto a otros no son tres días seguidos sino que se dividen en dos primeros días un mes de tiempo para trabajar las competencias para poner en marcha lo que se ha aprendido durante los dos primeros días presenciales y otro día presencial al cabo de ese mes. Las dos sesiones de coaching presencial y un mes entero de coaching virtual son los que ayudan primero a hacer un buen diagnóstico y segundo a hacer un buen plan de acción del desarrollo de competencias. Lo importante de este formato es ver que el aprendizaje no solamente se da en el aula sino también en el mismo puesto de trabajo es un programa de competencias de liderazgo competencias directivas y por tanto estamos desarrollando las capacidades de ser mejores líderes de nuestra gente pero sobre todo ser primero líderes de nosotros mismos. Importante que las empresas entiendan que con esto no solamente mejora el directivo sino que mejora su equipo porque aquí también se desarrolla la competencia del coaching y todos los directivos tienen que ser capaces de ser coach de su gente.